CINCELEJO Capital del departamento de Sucre, está ubicada al noroeste del país, en la costa caribe colombiana. Fue fundada en 1535 y su nombre proviene del cacique Cincel, quien dominaba una tribu que habitaba esas tierras. CINCELEJO Actualmente, en Cincelejo habitan 256.000 personas que gozan de una temperatura promedio de 25 grados centígrados y una altitud de 213 metros sobre el nivel del mar. Se estima, según el censo de 2005, que el 14.5% de esta población es indígena. El 9.4% se autorreconoce como afrocolombiano, afrodescendiente, negro o mulato. La asociación afrocaribe arranca como formalmente constituida desde 2008. Caribe lo tomamos de pronto por la costa y afro porque dentro de los socios tenemos unas personas que hacen parte de Cadildo, otros son afrodescendientes. La asociación de mujeres y jóvenes afrocolombianos del Caribe colombiano, Afrocaribe, surge a partir de la inquietud de un grupo de jóvenes de la institución educativa agroindustrial La Gallera por resolver sus necesidades económicas. Ellos, partiendo de la base que todos eran productores de chocolate, deciden asociarse. Chocolate acá, regional, bueno, todo el mundo prácticamente lo sabe hacer, pero nadie le dio la idea de como que formar una empresa, una asociación y entre un grupo de personas se fue organizando la asociación. Hoy en día, la organización siembra maíz, produce y comercializa el chocolate sabanero y día a día trabajan por mejorar la calidad de la producción agroindustrial mediante el suministro de insumos, maquinaria, equipos para el procesamiento y la aplicación de buenas prácticas agrícolas y agroindustriales. Cuando me hablan de oportunidades rurales, siento alegría, emoción. Beneficio yo y mi familia que socorro en la economía. O sea, nos está llevando a ser personas, a ser alguien en la vida. Puedo ayudar a mi mamá, a mi papá, o sea, puedo aportar yo. En ustedes está el futuro que le queremos dar a nuestros hijos. Es aquí una semilla de eso.